Así es, porque fueron dos los tripulantes de la pequeña embarcación conocida como Alexia Esperanza II. Más bien, específicamente mejor dicho, Rodrigo Cruz de 50 años y Diego Cruz de 23 años. Los dos tripulantes de esta pequeña embarcación que el domingo 24 de marzo salieron y posteriormente se perdieron en el mar. Situación que obviamente alertó a la gobernación marítima de Talcahuano, los cuales dispusieron en funcionamiento el centro de búsqueda y rescate que existe en la gobernación. Una institución las 24 horas del día encargada de la vigilancia y del operativo de búsqueda y rescate de distintas embarcaciones que se pierden. Ellos cuentan con distintos dispositivos y también distintas estrategias para poder dar con las embarcaciones. Por ejemplo, con vuelos de dron en los bordes costeros. Acción que hacen para ver si pueden encontrar el resto de la embarcación o si es que la embarcación ha llegado a alguno de estos bordes costeros y así dar la señal de que ha sido encontrada. Por otro lado, también tienen una búsqueda que es a partir de los datos que ellos recaban del clima, más que nada el viento y también los movimientos del mar. Conversamos nosotros, nos trasladamos a esta sala del centro de búsqueda y rescate de la gobernación marítima de Talcahuano para conversar con las personas encargadas, con el jefe, es decir, con el jefe, también con el operador de dron y también con el gobernador marítimo. Estas tres personas nos dieron lo que es el detalle de las actividades que realizan en este tipo de procedimientos. Pasemos a escuchar sus declaraciones. El día 24, en ese momento, como indicaba el teniente Víctor Ramírez, desplegamos todos nuestros medios. Sumamos a eso el día lunes siguiente, el día 25, a aeronaves también que han estado patrullando. Y nos hemos mantenido con este sistema de patrullaje de acuerdo al manual de búsqueda y salvamento y extendiendo la búsqueda hacia el norte. Actualmente estamos en cercanías de constitución buscando. Nosotros contamos con sistemas sofisticados de evolución de la deriva de la embarcación. Cuando la embarcación está a flote en el mar, le afectan distintas circunstancias. Entre eso, la dirección del viento, la fuerza del viento, la dirección de la corriente, la altura de la ola y así un sinfín de características meteorológicas que hacen que la embarcación se desplace a uno u otro lado. Me he desempeñado operando el dron en el sector norte, desde el río Bio Bio hacia el norte. Por todo el borde costero, observando ojalá el sector costero, si es que el bote, por algún tipo de falla, o después de la navegación haya llegado al sector costero. Y una distancia desde costa de 8 kilómetros o 4 millas náuticas. Así como les comentaba, vuelos de dron en el borde costero, despliegue de equipo marítimo y también aéreo. Colaboración con distintos pescadores artesanales de la zona para poder dar con esta embarcación. Proyección del desplazamiento siguiendo lineamientos del viento y también de la mar. Y también una proyección con un mapa a escala real sobre el movimiento de esta embarcación respecto de los datos anteriores. Es decir que ellos a partir de estas herramientas intentaban trazar la posible ruta de esta embarcación al naufragar en el mar. Finalmente la embarcación fue encontrada a las 5.30 de la mañana del día de ayer. Fue a través de la colaboración entre vehículos de la Gobernación Marítima y también embarcaciones de pescadores artesanales. Que se pudo dar con la embarcación Alexia Esperanza II, con los dos tripulantes vivos y en buenas condiciones. Específicamente fue la embarcación Soledad, la cual los divisó cerca de Pichilemu en la región de O'Higgins. Luego posteriormente fueron trasladadas en otra embarcación hasta Tierra para poder ser derivados al centro de salud más cercano. Y poder realizar todo lo que es el chequeo médico y el chequeo de salud de estas dos personas que fueron encontradas con vida.